¡Ay, se lastimó! ¡Dale, dale, dale! ¡Y ese brazo de Nisa! ¡Ay, le agarraron un brazo a uno! ¡Dale, duro! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el tiro! ¡Porque si lo pierdes! ¡Tienes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ups! ¡Ups! ¡Es que manca! ¡Ay, qué bonito! ¡Tres champú en la cara! ¡Pobrecita, vas a tener que usar diadema! ¡Arráncale el otro que uso diadema toda la vida! ¡Diadema pa' cantar! ¡Está bonita! ¡Ay, me echaste pa' que se dan más bonito! Yo pensé que lo deberían de tomar más maduro, chau. ¡Ah, que se dan más bonito! ¡Ay, apá! Ya vas a empezar, qué aburrido. ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Cállate! ¡Cállate, Gustavo! ¡Casi me pego! ¡Vení, Manuel, vení! ¡Vení un segundo, Manuel! ¡Cállate ya, ves! ¡Vení, vení! ¡Ay! ¿Está bien? A ver, vos... ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Ya pariste un bracito? ¡Ay, pobrecito! ¿Estás bien? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué inteligente, qué decirle! ¡Vos! 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 Niños, pues se tienen que alistar porque hoy entran los nuevos! ¿Cómo estás? ¿En serio? ¿Bien? ¡Ven! 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 ¡Popa! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, por ahí! ¡Ven! ¡Ven! Así me verás compadre, a mí, a mí! ¡Ya tenemos! sos pesada mira, por lo menos hay que esperarnos nosotros a ver si nos quedamos por otra semana yo no voy a pensar ay, te manchaste ponle brazo ay, pobrecita hija de tu chico mira, nosotros vamos a encontrar hombre de amor te parió chachueca, ¿qué le pasó? ah, se le corrió la pata así van a estar solitos mire, usted no le haga caso a ese cavernícola porque yo estoy aquí te buscó una novia para tus tres días ¿eh? te buscó una novia para tus tres días o un novio, ¿qué es? le metió la mano y le metió la mano y le hizo así ¿por qué no están juntos? ¿por qué no están juntos? ¿quién Paco y yo? no Elisa y Paco, ¿ok? ¿por qué no están juntos? oye, oye, enséñales ¿por qué no están juntos? ¿por qué no están juntos? ¿por qué no están juntos? ¿y Paco y yo? jajaja ¿es broma, Yanine? ¿es broma, Yanine? ¿sí? ¿es broma? ¿no es verdad? ¿no es verdad? ¿le hizo vigil? ¿sí cerroso? ¿a todo mundo? chula chula ¿verdad? no es verdad hay cosas que no son ideas, pa ¿qué entro en la jugana? yo sé, mija, pero el hombre que va a entrar es Pide ellos, ellos ya están haciendo sus ideas ¿sí? 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 o sea, todo ha sido todo ha sido el hombre Pide ¿qué? ¿el Pide? ¿no es verdad? ¿qué tiene Manuela? ¿no es verdad? 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 hay gente aquí como yo en México hay muchos eso fue lo primero que me dijeron cuando yo vine y fue lo primero que les digo yo a ustedes a mí me dijeron aquí en México como tú hay muchos y ustedes siguen pensando en que van a llegar más ya quítenselo de la cabeza yo por muchos que hubiera ¡ya caes se pueden! ¿estas en serio? no me hables así te estoy hablando en serio cuando yo esté hablando en serio te tomo en serio tus bromas te tomo en serio tus bromas te tomo en serio tus bromas serio te tomo en serio tus bromas pero no te pases ¿por qué te ríes? bueno, no me estoy riendo no me estoy riendo ¡ay! ¡pero nervioso! pero cuando yo estoy hablando y estoy hablando en serio yo lo respeto a ustedes también no crucen esa línea por favor ¡apá! nada más yo te tomo en serio cuando hablas en serio si quieres que te tome a favor ¡apá! yo estoy hablando en serio ¡apá! 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 ¡hey! ¡mira! ¡pero! ¿sabes qué? si van a entrar ¡sí! o sea ¡hey! 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 ¿qué? ¿dice su nombre? ¡a ver! ¡a ver! ¡a ver! ¡dice su anime! ¡ahe! y ahorita me lo pongo oye oye ¡ah! esta era la roja que estaban para los jueves ¡ utilized! para los ¿qué? cuando jugamos a qué? camisa roja Bik ah no 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 síaksabi nada 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 no ¡ah! ¡no! ¿sabes qué? sabes qué ? ¿sabes qué? ¿sabes qué sabes qué sabes qué ¿sabes qué? Esa te la pusiste El día que dijiste que tenía un novio Con el símbolo de las ventanas Rojo, verde y amarillo Y a todos los que te dan el nombre Exacto, la mía también se dan el nombre O sea que las chicas que van a hacer Tienen mejor la misma figura que yo No, dile, dile Tu cabeza ya la tenías puesta Perreada, no tiene nada para ti nuevo Lo que usas tú ya lo usé Dile, hola mi caballo Yo no entro más en eso Ya, extraño a Leslie Y todo, ¿verdad? Ahóganse perros Ay pobrecitos ¿Cómo lo siguen? Mabel, sí Me extraña a Leslie pero A ver, Mabel Él no me quiere ver El regreso de Tadeo ¿Ah sí? ¿Ese es de Jesús? ¿Y que me vayan? Eso sí no lo veo muy cierto En serio no te importa Tranquila, mamá ¿Sabes por qué? Porque esto requiere mucha disciplina Y Tadeo no tenía mucho necesidad ¿Tadeo, no? Sí me importa Dice Ronald ¿Qué? Oye, era broma Yo sí dije Yo sí dije Yo sí dije A mí sí me importa Pero que saben que vos Se me ponen a trabajar Para que le quede Yo también lo dije Yo sí, yo soy el otro Que a mí sí me importa ¿Qué está traigo? Ay, coño, lo que porro ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! Estamos aquí reunidos Radio, la Academia Dale, bebé, bebé, bebé Todo el saludo Dí esa parte Te queda muy bien Yo más les digo A mis hermanitas nadie las toca Déjenme que se me baje un poquito El que venga Que no haya la intención De empezar a quedar bien Con las hermanitas Porque lo voy a clavar Tranquilo, mi amor Que si nos vamos a la to Este, miren, caballero El objetivo principal De todos los maniquitas Y todo el pincha pincha De los profesores ¿Pincha pincha? Para eso Para que esté en esta historia La polémica De la semana Y todo el mundo está hablando Y que si va a entrar Que si no va a entrar Que si me voy Que si no me voy ¡Claro! Para que se haga más entretenido El programa ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, la bienvenida a esta niña Yo me voy a poner el de las mujeres La gente ahora está mirando A ver esa historia El maniquí Él jugando con el maniquí ¿Qué no es eso? ¡Háganla vertical! ¡Háganla! No, no, o sea Lo que me molesta Esto es lo que me molesta Lo que me molesta Es que los dueños Ya hay de los niños Que están en la mesa Comiendo y hablando ¡Ay, qué rica! Los vayan a traer Y que nos ha preguntado La polémica No hay manera De que lo cambien ¿Cierto o no? No vamos a poder decir Que no va a la mala ¡Háganla vertical ahí, mami! Eso Que se desangre ¡No! Me puso su ropa ahí ¿Qué queda, eh? Que no te molestes Si tú le pones la atención Entonces sí ¿Eh? Entonces sí Me puso 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 ¿Puedo decir con la madre? Sí, mami Ay, ya tenemos Es cierto, Mireira Está bueno ese Carmen ¿Qué hablaron con Lizzie? Hablamos del amor Entre Entre los alumnos De la academia ¿En serio? De las parejitas De la academia ¿Multa? De los corazones Partidos y rotos ¡No tengo hambre! No, no, no ¿Qué? No sé qué, no De la gente lo boca No, 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 es cierto Platicamos de lo mismo Yo creo que platicaron ustedes ¿De lo mismo? Gracias Pero ¿sabes qué? No lo voy a botar Porque si me da hambre más tarde Ya están las galleticas Por eso nosotros fuéramos escogidos así Pero al final estamos iguales Que ustedes escogidos Son escogidos No, ustedes están iguales Y están sentenciados También También No lo prendan No lo prendan Dice la cosa que nosotros nos escogieron así Y luego estamos en las mismas condiciones Escogidos o no escogidos Aunque si estamos escogidos Eché mil mp3 de lavadora Y... Lo único que me molesta es que cuando yo hablo en serio No lo prenda No, no lo prenda Si prendió, si prendió No, pero dije no lo prendas No, digo, pero si prende Si, pero no lo prendas Apenas, apenas echaba el pantalón Y dije mil mp3 Y me regresé ahí y estaba Te daba 500 pesos Ay, ay, ay Si, si era para... Te los dejo Dile que te puedes tener una secadora Y así Con la secadora Vamos a ir a comer Con los 500 pesos, compadre Ven aquí te las pongo, boys Vamos a ir a comer con los 500 pesos Ay, qué idiota Ay, qué situación Pará Crack No, compadre Es que no Lo que pasa es que no miden ¿Qué? O sea, el riesgo no lo miden No, no miden ¿Cuál riesgo, compadre? Eso lo entiendo ¿Cuál riesgo? El riesgo de enfrentarlo a uno frente a frente O sea, el venir se me va a poner enfrente No, madre, pero eso es tontería de juego ¿Te estás poniendo mal por tontería, compadre? ¿Usted tranquilo? Comadre No, eso fue en broma Le voy a decir una cosa A mí me está diciendo que me pongo mal de tontería Cuando todos se están poniendo mal por una tontería Cuando yo hable, yo hable en serio Comadre, escúcheme cuando esté hablando Ok, ¿cómo? Cuando yo hable, yo hable en serio Y cuando estaba yo hablando en serio Yo a nadie, cuando habla en serio, lo tomo a juego Yo estoy entiendo Al punto que yo voy No es del sentido que tú lo estás tomando Como yo Las palabras que yo te dije no son en el sentido que las estás tomando Como yo te lo estoy diciendo Es como que Estás enojado Molestos Ok, estás bien molesto Y la otra persona está tranquila Porque lo tomo como un juego Sí Y tú lo estás tomando en serio Y quién está afectando eso A ti, a ti te está afectando Porque te está haciendo pasar un mal grato ¿O no? A él no Entonces yo lo que te digo Que te tranquilices Porque Vas a estar enojado Y él va a estar tranquilo Si no entiendes a lo que voy Sí, o sea Eso ya no me... O sea, ¿para qué pasar un mal grato? Mejor olvidarlo Sé que él te sacó de las casillas Porque se vio Sí Pero compa Estoy tranquilo Tranquilo Aquel que se enoja pierde Va Sí o no Va a comer Pero compa No me voy a dejar sola No, no, no No te preocupes Que te voy a dejar sola Por otro mes No voy a ir para ir Y va a estar otra Sentada en esta silla ¿Verdad, compa? Y ahí es cuando vas a decir Ay, Carmela Y Carmela No va a estar más aquí Sí o no, compa Es más, unas vencias Vengase, quítese conmigo Va, compa Una, dos, tres Usted me dice a qué horas, ¿eh? Una, dos, tres Usted me dice a qué horas empezamos Ah Ah, ya habías empezado Ah Coma, pues sígame Pues compa ¿Cuándo vas a ver Su músculo adenido, mira? Pues es que Usted me hubiera dicho Que vamos a empezar Usted me dice Una, dos ¿Qué tan fuerte Me ve ese brazo? Sí está fuerte ¿Sí? Sí, sí está fuerte Lo que pasa es que Le duele mucho la mano Ah, espérate La vencida no es así ¿Cómo es? La vencida es así No, pero es que Me enseñaron un truco Que poner la mano así Ya lo obtienes vencido Bueno, es una parte vencida Ajá Porque cuando llegas aquí Si el tipo hace esto Pues no lo vences Por tu misma doblez Ajá ¿Me entiendes? Si el chiste es mantenerlo firme Para hacer esto Si tú haces el truco así El tipo te puede hacer esto Y ahí mantiene, mantiene, mantiene Lo va a ver vencido Ajá No, pero con un hombre Con un hombre Yo se lo puedo hacer así Así, o sea El juego es así parejo Mira, yo tú por ejemplo Ahí tengo todo mi brazo abierto Ajá Tú tienes un poco más corto Sí Eso te ayuda más en la palanca Ajá ¡Te gané! Ja, 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 ja Me ganó, comadre Yo sé, compadre Qué fuerte está usted, comadre Otra vez, comadre Una, dos, tres Usted me dice qué horas, ¿eh? Usted me dice qué horas empezamos ¿Ya? Ya, compadre ¡Ah, ya! Ja, 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 ja Yo no sabía, comadre Usted tiene que decidirme, comadre Usted tiene que decidirme, comadre Me dijiste, no quiero estar más ahí sentado ¿Verdad, compadre? ¿Qué ha habido? Sí Nada, cariño El único que no me dejó solo Nada, que me sacaste de mis casillas ¿Ah, sí? ¿Neta? Sí Sí Ah, no voy a llorar No, no lloró No, ¿por qué? ¿Se no le dice nada? Tú, güey, te montaste en tu papel tú solo, güey Ay, perdón No, pero se logra comer, güey No, 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 no No logra discusiones Por eso yo lo hice como un chico Para la discusión es la clase de Wesley A ver, ¿qué tienes ahí? El Leslie Show El Leslie Show Para poder hacer algo de tiempo Tengo una solución Una solución Tienes que cerrar los ojos No me va a echar miel, comadre ¿Quién te va a echar miel? Yo le veo las intenciones No, no Yo sí quiero, después de comer me gusta algo dulce En serio, yo sí quiero Mira, cierra tus ojos y concéntrate ¿Y lo voy a que usted está en mi al lado? No ¿No? Es lo positivo nada más Sí De verdad, de verdad Y yo ahí estoy Confía en mí, compa Confía en mí Confía en mí, compa No lo voy a defraudar Yo no confío Usted confíe Una vez en su vida confía en mí Una vez dijo mi abuelo En las mujeres no confíes Confía una vez Y cierra tus ojos Y piensa positivo Positivo Vamos a hacer una sesión Una sesión Sí Ya estoy Piensa Piensa en las cosas buenas y positivas que tiene la academia La gente No, la gente que te apoya Y la gente que está aquí Contigo compartiendo lo bueno, lo malo Los pleitos Todo, 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 todo Comadre, pero Es que no tienes que abrir los ojos Tienes que estar con los ojos cerrados Pero es que todo eso sí lo pienso, compa Ok, pues no lo Piénsalo otra vez Piénsalo otra vez Todos los días Piénsalo y no hables Es calladito Y pensando La gente que te quiere y te apoya Y está contigo aquí y afuera La gente de Estados Unidos La gente de Estados Unidos que te está apoyando Tu familia, tus hijos Ponte mamá Todas las personas Dijo mi abuelo Copa, lo quería endulzar la boca Bien claro que lo dijo mi abuelo No No, tú no eres hombre Es una sola, ¿verdad? Otra vez me lo puse, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Tú estabas como me lo puse, estaba cantando ¿Cómo te dijo? Tú olvides de mí Yo también te vi Se vea bien chile Nomás que te tengo que ver ¿A qué te la vas a poner, mija? Si no vamos a ir a ninguna parte ahorita A ponérmela, aprovechale No me la voy a poner más ¿No es verdad, Carmen? Sí Esta para acá Están de extensiónes tan grandes No, 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 porque están empatadas, ¿eh? Pero no te preocupes Tú me las pones como siempre, ya Sí ¿Quieres que me sienta una silla? Sí ¿Quieres algo para el pelo que me lo... Pero si me haces así Arriba, me dure más Muy suavecito ¡Au! 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 Esta es una ¿Sabes el lío que me busco de comprovisión? ¿O yo? Yo por dártela ¡Ven, ven, ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá, mi amor! Voy a ver, acha esto, sí Gracias, amor ¿Te gustó el pelo rubio? ¿Te gustó el pelo rubio? ¿Te gustó el pelo rubio? Estoy muy feliz de rubiar Espérate, espérate, Janine Nomás te las aturé Porque necesito más Como están bien grandes Ay, bueno No, 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 no Me dejó pasta Espérate Yo creo que ese momento Era el agua un rato Tal vez se me olvide de mí Me dame de ti Son mis mismos tonos de pelo Estas de extensión Sí ¿Qué tono de fado? Todo Hazmela así al pelo, Cano Espera Siento que se me resbala mucho No siento que me quedan tan bien puestas Primero te les voy a acomodar Porque tienes ¿Los ya no te vas a quedar metida en la noche? Están bien grandísimas Sí Esto Hasta acá ¡Cabado, mamá! Hola, jueves, no hay clase de nada O sea O sea, siguen los ninjas Y luego no hay clase de nada Ya No sé Primero asegúrame esa que está puesta allá Después voy a ponerla Es lo que voy a hacer Déjame guardarte aquí Para que no te moleste el pelo ¿Sabes qué, vato? ¿Sabes qué, vato? ¿Qué feo, compare? Ah, esperanza Sí, te quedo tolada ¿No la sientes aptada? No, no la sientes aptad No, no la sientes aptad Ahí está Fácil Tan que se olvida de ti Espérate, te voy a acomodar Es así como le hice la otra Y poma la mano para abajo O sea, pómala así No, es que espérate Porque no te puedo agarrar el pelo parejito Por eso lo estoy hace noche Si no, no te quedo Cada momento Arreglarte Ya Ya te la voy a agarrar Como te agarre la otra Ahí voy Hay que nos lleven a algún lugar a mí A ti Sí, yo quiero Y la producción Que nos haga el par Ok, ahora básame la otra Gracias Gracias Hubiese querido que fuera como más abajo ¿Ves? Como así Espérame Para que me dé largo No, te agarralo así Ajá Igual que la otra Me la pegan bien abajo Ahí está Ahí está la otra Como casi junta ¿Ves? Sí, aquí está esta Y aquí te va a poner la otra Ajá Hasta acá te va a llegar Por eso te digo Que si empiezas desde así Sí Pero Te da más largo Agarrar desde aquí A ti te tienen que quedar Otras más chiquitas Ajá Es que tengo la cabeza muy chiquita No, es que estas están muy grandes Sí Están muy grandes Las mías nomás tienen tres clips Y estas tienen como cinco ¿Estás bañada en la piscina? A ver, kikiri, kikiri A ver, kikiri, kikiri Kikiri, kikiri ¿Y por qué más sonador ha venido hoy? La falta que nos hace ¿Cómo? Sí La novia, los tres locos Pssst Ajá Y lloró Por ti Y nada Siente Y lloró Agárrate Agárrate, no te sueltes Te dejo muy pegadito de este lado Te lo tendré que volver a poner Para que no dejarte Sí, la bolita Ajá Pero no te voy a pegar este Que queda más o menos Tú sabes lo más raro Que no duermo por las noches Y no me das sueño Ajá Que es raro Pero sí se te ve en la cara cansada Ah, sí No, no se demuestra mucho físico Pero sí en la cara Como que No me ocupas dormir Para estar bien ¿Qué noche más pesada, Carmen? No te puedo explicar Yo le pedí a Dios Que amaneciera ya ¿Nunca te ha pasado Que has dormido mal, mal, mal? Que estás loca Porque el otro día ya amanezca Y luego al siguiente día que amanece No te quieres levantar A mí me pasa de que Cuando no puedo descansar bien No me quiero levantar Al siguiente día Pues porque no dormí Lo que tenía que dormir ¿Ya está? Cuenta esta Ya bájatela ¿Cómo que de nueva, no? Bien, mira Vételas Y detrás te quedó bien parejito Oh, mi vida Ay, Dios mío, Manuel ¿Qué rompiste? ¿Qué se quebró? ¿Qué se quebró? Esto del maldito Ay, Manuel Ay, Manuel Paco Paco Se rompió, güey Pero la cosa de maniquí Ay, qué bella Sí, oíba